Comenzamos de la pausa con todas las actualizaciones de noticias del mundo y de Latinoamérica. Nos vamos a quedar en nuestro país, quedémonos aquí en Colombia y hablemos de las próximas elecciones regionales que se van a celebrar en octubre. ¿Qué dijo las FARC? ¿Qué mencionaron las disidencias? ¿Amenazaron a los candidatos de las elecciones regionales? Intimidación en las regiones. El Estado Mayor Central le advirtió a los políticos que reciban apoyos de los partidos que ellos llaman tradicionales o guerreristas que no van a poder ingresar a los territorios donde tienen control militar. Las disidencias amenazaron a los candidatos de las elecciones regionales. En un comunicado, que aquí te vamos a mostrar en pantalla a continuación, después de evaluar la decisión del Gobierno Nacional de romper el cese al fuego, dice que no asumen rupturas parciales, apresuradas, ni medidas que pasen por encima de lo pactado. Aquí tienes todo el comunicado de las Fuerzas Armadas de Colombia, de las disidencias de las FARC. Y el Estado Mayor Central de las disidencias, comandadas por alias Iván Mordisco, amenazaron a estos candidatos a las elecciones regionales de octubre de 2023 a través de este comunicado. A los candidatos locales y o provenientes de las comunidades, les sugerimos respetuosamente que rechacen los apoyos de partidos o congresistas de partidos tradicionales o guerreristas y candidatos promovidos o apoyados por la doctrina paramilitar. Se refieren, por supuesto, a los partidos de derecha del país. Y aquí esta amenaza intimidatoria para lo que va a ser la celebración con normalidad de las próximas elecciones regionales que van a ser en octubre aquí en nuestro país. Elecciones muy importantes. Alcaldes, gobernadores y autoridades regionales se eligen allí. Y este comunicado intimidatorio, sobre todo en los municipios aislados donde no hay gran presencia del Estado, allí habrá que hacer una auditoría para la seguridad y para garantizar que las elecciones se celebren en normalidad. Y precisamente para analizar qué es lo que está sucediendo con este tema, tenemos a nuestra siguiente invitada, Alejandra Barrios. Ella es directora de la Misión de Observación Electoral en directo desde Bogotá. Señora Barrios, le doy la más cordial bienvenida a esta emisión de noticias. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación y pues como lo acabas de señalar, acabamos de terminar la Tercera Comisión Nacional de Seguimiento Electoral y pues obviamente el tema del comunicado del Estado Mayor Central de las disidencias de la FARC se puso sobre la mesa, reaccionaron las diferentes organizaciones políticas de manera muy importante, rechazando las amenazas que incluyen este comunicado y pues obviamente la Misión de Observación Electoral también rechaza esas amenazas y es completamente inaceptable que se amenacen candidatos a organizaciones políticas y la ciudadanía en general en cuatro departamentos del país. Cuéntenos, señora Barrios, ¿a qué se dedica la Misión de Observación Electoral, particularmente en las regiones de Colombia? La Misión de Observación Electoral tiene 17 años de existencia. Como su nombre lo indica, nosotros hacemos un proceso de observación a todos los procesos electorales. Estamos hablando de Congreso, Presidencia, elecciones locales y los diferentes mecanismos de participación ciudadana. Somos una organización de la sociedad civil, tenemos presencia en todo el país, desplegamos observadores electorales y además tenemos un trabajo técnico muy fuerte y de diálogo con las diferentes autoridades en los distintos gobiernos que hemos tenido. Nuestro único objetivo es tener elecciones con garantías para los ciudadanos y que los grupos armados ilegales o la ilegalidad económica no se tome la democracia colombiana. Claro que sí. Hace 13 años en nuestro país que no se vivía una cosa así en el marco de unas elecciones regionales. ¿Qué opinan ustedes y qué medidas se pueden tomar para evitar que estas elecciones estén teñidas de sangre? Pues mira, estamos a cinco meses de las elecciones, es un comunicado y yo creo que esto hay que mirarlo también en esa perspectiva de tiempo. Son cinco meses antes de elecciones y en este momento todavía no están inscritos candidatos. Los partidos políticos están en el proceso de preselección de las candidaturas. Tenemos por parte de algunas organizaciones políticas unas consultas este 4 de junio, el domingo 4 de junio, se van a hacer consultas de algunas organizaciones políticas en alrededor de cinco municipios, seis municipios del país, no más. Eso que nos permite que este tipo de amenazas, al igual que las que se presentan en otros departamentos y en otros municipios, es porque es importante señalar que no solamente el incremento de la violencia o de las amenazas se han dado en estos cuatro departamentos. Hay un grupo de departamentos, por ejemplo, donde está el Valle del Cauca, está Antioquia, está Chocó, entre otros, que concentran el 51% de los hechos de violencia en el país. Es la oportunidad y como se señaló hoy en el Consejo, en la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, de adoptar las medidas necesarias para brindar garantías a las organizaciones políticas, a los candidatos que se vayan a inscribir, pero sobre todo, y esto es muy importante tenerlo también en cuenta, a las autoridades locales. El comunicado también hace una amenaza a las autoridades que son responsables de organizar las elecciones y a las autoridades elegidas que también tienen la responsabilidad de que las elecciones salgan bien el próximo 29 de octubre. Claro que sí. ¿Cuáles son los departamentos más amenazados del territorio nacional? Mira, en este momento nosotros tenemos, pues obviamente a partir del sábado, entran estos cuatro departamentos en una atención especial, donde se van a convocar además y esperamos rápidamente unas comisiones departamentales de seguimiento electoral, pero además de estos cuatro departamentos, el 51% de los hechos de violencia que se presentan en el país por parte de grupos armados ilegales, se concentran en los departamentos de Cauca, de Antioquia, del norte de Santander y de Valle del Cauca. Pero si lo que queremos ver es dónde se ha incrementado de manera considerable la violencia para este proceso electoral en el país, tenemos otro grupo de departamentos, Magdalena, Huila, Santander y Bolívar, que han venido teniendo un incremento de más del 300% de los hechos de violencia. Entonces, toda esta información que nos debe llevar a hacer una política consistente, con acciones de prevención absolutamente claras y contundentes, en los diferentes municipios donde se está incrementando los niveles de violencia. ¿Qué no se puede hacer? Empezar a señalar que las elecciones en Colombia no son viables. Eso es completamente falso. Las elecciones en Colombia son viables. Colombia, lamentablemente, es un país que sabe hacer elecciones en contextos de violencia. Tiene funcionarios públicos con bastante experiencia para sacar procesos electorales adelante. Entonces, con cinco meses tenemos tiempo suficiente para adaptar las medidas necesarias y dar las garantías que se requieran. En esos 17 años que usted lleva al frente de esta organización, ¿cuáles han sido otras irregularidades que ha notado en las elecciones, particularmente en los municipios más aislados de Colombia? Bueno, nosotros tenemos un telón de fondo, que son los temas de violencia, que es el primero del que hablamos. Pero cuando logramos ver más allá a lo que está adelante de este telón de fondo, tenemos unos procesos electorales que lamentablemente pasan por las anomalías, irregularidades y delitos electorales. El tema del clientelismo, que se traduce en la compra de votos, constreñimiento al elector, en pagarle para que vote por determinadas candidaturas o partidos políticos, el ofrecimiento de bienes o servicios del Estado, la promesa de acceso a bienes o servicios del Estado, son mecanismos a través de los cuales se debilita la democracia en los territorios. Nosotros no tenemos partidos políticos fuertes con presencia nacional. Lo que tenemos son organizaciones políticas que tienen liderazgos muy consolidados en el nivel local y lo que se hace es una sumatoria de votos. Este proceso electoral se va a ir con 34 organizaciones políticas y ese es un reto de vigilancia y control a la financiación de las campañas muy grande, porque lamentablemente también los procesos electorales a veces son grandes maquinarias de lavado de activos con la dificultad de poder controlar el efectivo que se mueve en los procesos electorales. Clarísimo. ¿Y cuáles son las medidas de seguridad que va a tomar la organización previo a estas elecciones? Porque no solamente hagámosle foco al día de las elecciones per se, sino hay que garantizar la seguridad de los candidatos en toda esta contienda electoral a partir del día de hoy. Sí, hoy estaba presente el director de la Unidad Nacional de Protección y aquí también es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando uno tiene estos niveles de riesgo en materia de violencia, cuando se han venido incrementando también lamentablemente y de manera vertiginosa las amenazas a asesinatos, a líderes sociales, líderes políticos, pero sobre todo a los líderes políticos, es importante tener en cuenta que las medidas de seguridad y las acciones de seguridad no pueden depender solamente de esquemas de tener un carro blindado o de tener escoltas. Hay recursos finitos que tienen que ser muy bien utilizados, muy bien entregados. Estamos hablando de más de 120 mil candidatos que se van a presentar. Así que estas medidas de seguridad y protección hay que adoptarlas con las organizaciones políticas en el territorio, mecanismos ágiles de entrega de información para poder brindar seguridad y obviamente con las autoridades locales. Es imposible pensar que a 120 mil candidatos se les va a poder entregar un esquema de seguridad, así que hay que adoptar otras medidas más blandas que son los botones de pánico, los mecanismos de información rápida y mecanismos de protección como chalecos antibalas. Pero pues esperemos que estas medidas se adopten con suficiente anticipación para que los partidos puedan también ir generando mecanismos propios para brindar seguridad a las candidaturas que se presenten. Señora Barrios, ¿ustedes tienen comunicación directa con el Gobierno Nacional? Nosotros tenemos comunicación no solamente con las diferentes autoridades del orden nacional, sino también departamental, municipal, con las autoridades también de control. Mantemos un diálogo permanente con la registraduría, con la procuraduría, con la fiscalía, con el Consejo Nacional Electoral y obviamente con todas las organizaciones políticas que son especialmente quienes no solamente son objeto de observación por parte de la MOE, sino también de acompañamiento, pues ellos son los que ponen los candidatos que van a regir los destinos en el nivel local en los próximos cuatro años. Excelente explicación. ¿Usted cree que para las próximas elecciones habrá más grupos violentos que tenemos presentes en nuestro país que van a tratar de incidir en estas elecciones regionales? Lamentablemente sí. Y lamentablemente eso implica retos a los que ya les hemos hecho frente como país. El principal de ellos es el tema de la financiación de las campañas políticas. La forma en que la ilegalidad armada ha logrado cooptar en la historia reciente del país territorios es a través de financiación ilegal de las campañas que terminan utilizando posteriormente los recursos públicos para seguir incrementando la guerra, para hacer lavado de activos. Entonces ahí tenemos un reto muy importante, todo el tema de control a la financiación de las campañas. Los partidos tienen un reto muy importante y es poder tener los más altos estándares de selección de candidatos y candidatas. Y obviamente las autoridades locales y los funcionarios del alto nivel nacional, el poder brindar garantías para que se puedan presentar los candidatos y puedan hacer proselitismo electoral es inaceptable que en algún lugar de este país candidatos y candidatas no puedan hacer proselitismo. O que los ciudadanos puedan votar por la persona, candidata o candidato, que así lo deseen. Totalmente. Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral en directo desde Bogotá. Muchísimas gracias por estos minutos de su tiempo y un feliz almuerzo. Con la lupa puesta en este tema estaremos hasta octubre. Muchísimas gracias y lo mismo, feliz almuerzo a todos los que nos están acompañando ahora. Muchísimas gracias.